Yo soy de aquí, yo soy de ti De la suya, de la suya, de la suya, del calvario Hola, pro, la, mil dos, de a mí Yo soy de aquí, yo soy de aquí Yo soy de aquí De la nueva democracia, de la paz, la libertad Yo soy de aquí Sobre esta tierra nuestras voces se unen hoy Para cantar con todo el corazón Que ser mi teco es un orgullo, es lo mejor Mi sentimiento lo elevo al viento Para cantar Yo soy de aquí 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 Aquí me brinda Mis pasajes, mis ideales, el amor, el rey, el dolor De su llenca Yo soy de aquí Yo soy de aquí Mi luz Se apaga en tu mirar Queriendo recordar historias que hoy no están Y tal vez nunca entenderás Que si dije adiós fue para continuar Prométeme que nunca olvidarás Esas promesas que hicimos tiempo atrás No dejes que el mal venga a dañar Algo tan puro, tan real ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si otra vida está esperando A kilómetros de acá Donde nos conoceremos Nos amaremos sin duda Nos besaremos en silencio Sin pensar en los demás Escribiré en vos esa historia Que hoy no pudo terminar Mientras tanto la vida sigue igual Mientras tanto la vida sigue igual Pretendo no sentir ya nada al verte pasar Y por las noches Y por las noches te veo llegar Y te siento aquí a mi lado suspirar Soñando 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 Que otra vida está esperando A kilómetros de acá Donde nos conoceremos Donde nos conoceremos Nos amaremos sin duda Nos besaremos en silencio Sin pensar en los demás Sin pensar en los demás Escribiré en vos esa historia Así que si otra vida es en silencio Y no pudo terminar Escribiré en vos esa historia Y esperar Y esperar Y vivir así Dijéndote No pienso en ti Decir a Dios Para recibir Otra vida que espera A kilómetros de acá Donde nos conoceremos Nos amaremos sin duda Nos besaremos en silencio Sin pensar en los demás Escribiremos esta historia Que hoy no pudo terminar Tocca a esperar Esperar Tocca a esperar Esperar Qua inizia praticamente il fiume E di quella parte inizia il lago No, 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 no No, no, no Soñé Mil veces te soñé Y nunca imaginé Al verte en mi mente Tuviera presente Cambiar todo mi ser Mil veces yo pensé Y nunca imaginé Y nunca imaginé Fuera diferente Tenerse frente a mí Cuervo el amor No, 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 no Y sé quién soy yo Oh, 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 oh Quiero volverte Pierdo la razón Que no he vivido No he vivido No existe dolor Oh, oh, oh Quiero volverte Verte 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 A mí mil veces te sentí y nunca le mentí a mi corazón que fueras para mí.